Lupita, como es bien conocida, es una joven artista del municipio de Valparaíso. Se dedica a dibujar, a pintar, entre muchas habilidades más. Con el dinero que gana por su bella arte, cubre los gastos de su carrera universitaria. Mi nombre es María Guadalupe, pues tengo 22 años y me dedico a pintar. Me gusta también mucho dibujar, pues en lo que me especializo más es en el dibujo a lápiz. Y hace poco comencé con la pintura también. Hace aproximadamente un año me invitaron a pintar en el kinder de mi comunidad. Entonces de allí fue como de donde me empezaron a conocer más en la pintura. Y pues inicié en la secundaria. Allí como que empecé a tomarle gusto a esto del arte. Y también me dedico a hacer piñatas y pues diferentes tipos de manualidades. Tengo mi página de Facebook que se llama Crealú. Y allí pueden encontrar todos mis trabajos. Me empezaron a decir mis familiares y así que dibujaba bonito. Entonces fue cuando me lo empecé a creer. Y no me animaba a hacer dibujos como a personas extrañas, pues. Solo hacía como para mis amigos o así. Y ya mis mismas amigas fueron las que me empezaron a encargar dibujos para regalar y así. Entonces mi novio también se encargó como de animarme a que... Como que lo publicara para que la gente me empezara a conocer y me empezaran a encargar así trabajitos. Y pues también es con lo que estoy pagando mi carrera universitaria. La experiencia más bonita y satisfactoria que ha tenido en las obras de arte es poder ver la cara de satisfacción de sus clientes y poder ayudar a crear recuerdos. Lo más bonito es cuando la gente recibe sus trabajos y veo que sí les gustan. Por ejemplo, el otro día hice un dibujo donde junté a 12 personas que no tenían una foto juntos. Y era una familia... Pues sí, ya eran los hijos y los papás. Y lo más bonito que fue cuando le entregué el dibujo a la muchacha que me lo encargó. Porque, no sé, vi su emoción y me emocioné yo también. Y me quedé pensando que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un recuerdo con su familia. Y juntarlos yo, pues se me hace bonito. Informando para Grupo B15, Ivón Almaraz.